El Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en Chautempan realizó como cada viernes una salida a los niños del curso de verano. En esta ocasión, los menores disfrutaron del Hawái ubicado en la comunidad de Clalcuapan, lugar emblemático del municipio, donde los niños practicaron cabalgata y consumieron antojitos típicos del lugar. A Mayrani Ruggerio Sastre y a Alexander Navasosa comentaron cuánto han disfrutado de estos momentos y lo que han realizado. Hemos cocinado, salido de educación física, gastronomía, globoflexia, papiroflexia, inglés y nada más. Todos los viernes hemos salido, pero un viernes nos tocó acuática. ¿Qué más has hecho? Hemos cocinado crepas. ¿A dónde fuiste hoy? A la Malince. ¿Ahí qué hiciste? Nos subimos a caballos, también nos hicieron un tralí y nada más estuvimos comiendo y jugando. Por su parte, la directora del DIF municipal, Areli Tolteca Barbosa, detalló sobre el curso que finalizará el próximo 9 de agosto. El objetivo del curso de verano es integrar a los menores, a la familia que también se diviertan. Es un periodo de vacaciones donde también tienen que divertirse y que el curso no se les haga tedioso y que al contrario tengan ganas de regresar el próximo año. Todos los viernes son actividades recreativas. El primer viernes visitamos el Zoológico del Altiplano. El segundo viernes hicimos una actividad acuática aquí con inflables y albercas. El tercer viernes, que actualmente, bueno es que es hoy, hicimos una visita al Hawái de Tlalcuapan, que se llama Cuatlechek. Y la finalidad es que conocieran un lugar dentro del municipio muy bonito, que la mayoría de la gente tendría que visitar. Donde pueden hacer carne, se les brindó allá alimentos típicos de la comunidad, como memelitas o atole de amaranto. También paseo en caballo, se les organizó un rally, plantaron arbolitos y les pusieron a cada arbolito su nombre. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.